En los últimos tiempos, los rumores sobre una posible relación entre Lewis Hamilton y Shakira han capturado la atención de los medios y el público. A pesar de que Hamilton aún no es padre, su dulce y encantadora faceta como tío ha emergido, mostrando un lado que podría jugar un rol crucial en la vida de los hijos de Shakira, Milan y Sasa. Lewis Hamilton, conocido mundialmente por su impresionante carrera en la Fórmula 1, ha demostrado una conexión genuina y amorosa con los más jóvenes de su familia. Su dedicación no solo se refleja en los juegos y la diversión, sino también en una atención constante y considerada hacia sus necesidades. Estas cualidades son fundamentales para cualquier figura que aspire a influir positivamente en la vida de niños. Shakira, por su parte, ha sido una figura materna ejemplar, siempre priorizando el bienestar y la felicidad de sus hijos. Tras una etapa marcada por el dolor y la traición, la cantante colombiana ha empezado a mostrar signos de recuperación y renovación personal, aspectos que se han visto potencialmente influenciados por su cercanía a Hamilton. No es sorprendente que Shakira haya explorado la dinámica de Hamilton con los niños antes de permitir una mayor integración en su círculo íntimo. En contraste con el pasado, la paternidad de Gerard Piqué, expareja de Shakira, ha sido objeto de críticas y controversias, destacando ciertos momentos de desatención que han capturado la atención de los medios. Frente a esto, la figura de Hamilton emerge como un contraste positivo, mostrando no solo capacidad de atención, sino una disposición alegre y amorosa que podría ser vital para la estabilidad emocional y psicológica de Mila Nisasa. Sin duda la incorporación de Lewis Hamilton en la vida de Shakira y sus hijos podría ser más que beneficiosa. Su carácter afectuoso y responsable no solo proporciona un modelo masculino positivo para Mila Nisasa, sino que también ofrece a Shakira la posibilidad de reconstruir una estructura familiar sólida y cariñosa. A medida que los rumores continúan, solo el tiempo dirá si esta nueva configuración familiar se materializa, pero las cualidades demostradas por Hamilton sugieren un potencial innegable para una dinámica familiar enriquecedora y estable.